¿Qué onda banda? Aquí de nuevo los FF Jr. platicando en este nuevo gameplay y estamos en Terraria Episodio 2 y como ya he visto que ha tenido bastante éxito en el canal, nos vemos a continuarlo, estamos matando un zombie que es uno de los enemigos básicos de aquí del juego para ir explicando un poco más las cosas. No, estamos guardando aquí las monedas o los objetos importantes que hemos estado recolectando así que vamos a empezar a guardar algunas cosillas más. Tenemos cobre y hierro. El hierro todavía lo vamos a guardar para aproximadamente poder hacer lo que sería un yunque con ese yunque, un yunque, ya se puede hacer otras cosas como, bueno distintos objetos y armas que vamos a necesitar. Todo esto lo vamos a guardar porque no sé si me vayan a servir, esto me lo voy a llevar porque me puede servir como alimento guardo eso, esto también. La tira me lo llevo, ¿por qué? Porque de esta manera ya puedo colocar algunos objetos así si ocupo escalar o una cosa así. Es bastante básico llevarte estos tipos de objetos así que esto lo colocamos por aquí. Esto lo voy a dejar porque ya tengo mi lanza que encontramos en un cofre en el episodio anterior que por cierto si no lo has visto te lo voy a dejar en la parte superior derecha que siempre hago con todos los videos así que también esto lo podemos usar. Es como un arco pero lanza semillas esto también no lo podemos llevar esto es cobre así que lo podemos dejar aquí también pociones, pociones las podemos usar con la crucecita del mando puedes asignar distintos objetos digamos que al presionar digamos hacia arriba como están viendo en sus pantallas voy a sacar una poción así tú puedes ordenar tus cosas vamos a colocar las pociones unas de brillo por acá y voy a dejar el cofre y ya con esto nos vamos ahora sí y necesito hacer una subida porque estoy viendo de que para salir adiós. Como ven la lanza es bastante poderosa o bueno un poco porque tampoco es así que tú de lo súper poderoso porque hay objetos mejores, espadas y cosas etcétera que nos van a venir súper bien. Vamos a quitar esto de aquí porque me está estorbando y como en el episodio anterior hicimos un hoyo gigante hacia abajo y no encontramos nada prefiero mejor ir a buscar alguna cueva natural y esta zona tal vez sea nuestra casa ya que está bastante plano el lugar si es que nos gusta pues ahí haremos la casa o llámate este slime porque me va a dar lo que sería tiene bastante nookback o empuje ya que como estamos viendo pues lanza a los enemigos muy lejos y esta es la mina a la cual la encontré bueno venimos aquí ya había cofres si no es que me equivoco voy a colocar esto por aquí muy bien de esta manera yo asigno mi inventario vamos a dejar esto por aquí vamos a continuar esperemos encontrar bastantes objetos porque si es cierto que la primera vez que jugué encontré bastantes cofres encontré cosas maravillosas miren otra posición estoy viendo que por acá hay algo así que voy a ver este pico es de lo peor porque pica súper lento y yo ya estoy acostumbrado a picar con picos súper buenos porque tengo un mundo que lo vieron también en el episodio anterior que se llama final fantasy no sé por qué le puse así pero bueno espérenme un momento déjenme pongo una canción muy bien y yo hice un mundo llamado así y ahí es donde tengo bastantes cosas espero que se vea todo bien así claro y si no pues de todas formas yo voy a ir colocando en torte nada más que aquí había un agujero vamos miren un cofre vaya pues ya estamos teniendo suerte espero que así sigamos en toda la serie hierro o esto nos va a venir bien esto no lo podemos equipar en esta barrita de aquí sólo podemos llevar 5 pero como vayamos avanzando en el juego pues vamos a ir consiguiendo más objetos así que vamos a matar este slime porque veo que me va a causar problemas empuje al máximo como lo tiene esta y voy a sacar el martillo con el martillo es la única forma esa de romper los cofres y cosas que estén en el fondo ya que como sabemos pues este es un juego evidentemente en 2d así que vamos a continuar y estoy viendo que aquí hay un poco de cobre vamos a ver que podemos explorar muy bien subiendo que hay un gran agujero como estamos viendo tal vez sea peligroso ir vamos a quitar esto de aquí porque tal vez nos pueda servir para hacer una armadura de lo que sería cobre y como ya les he dicho quiero sacar un logro que se llama conseguir bueno que trata básicamente en obtener todas las armaduras del juego así que vamos a tratar de conseguirlas y ya de esa manera matamos dos pájaros de un tiro no yo los entretengo con la serie yo la disfrutar de hacerla y ganamos logros o bueno por lo menos yo gano los logros no así que vamos a colocar esto por aquí aquí también hay esto de que se ahogan como ven pues en la parte de los corazones aparece como una vara de burbujitas y pues ahí te marca pues tu respiración mediante más de que es en el agua allá hay otro cofre vaya pues que si no estamos teniendo suerte bueno ya se cayó así que lo que sí es cierto es de que aquí la inteligencia artificial de algunos enemigos es bastante absurda pero pues así son las cosas a ver vamos a quitar esto de aquí entonces está o miren un corazón de vida este es un corazón de vida que lo vamos a agarrar importante esto nos aumenta la vida pues la verdad que si no estoy teniendo suerte esperemos y como he dicho anteriormente seguimos igual este corazón lo que hace es aumentarte pues ponerte otro corazón si va en la parra de corazones ahora mismo lo equipo y ya tengo otro corazón más y este ya nunca se me va a quitar tenemos tenemos cuchillos arrojadizos más hierro que nos va a venir súper bien shurikens pociones y una posición de noctámbulo que lo que es es creo iluminar un poco más lo que sería tu vista así que vamos a continuar y voy a ver qué otras cosas por aquí no entiendo porque a veces se ve así como de un color extraño creo que es el fondo porque como ven a veces cambia el fondo aquí como piedritas y arriba no hay nada es un poco raro pero esto marca distintas zonas como en algunos biomas digamos si es nevado pues o si estás en una altura alta pues cambia el fondo a una montaña cosas así extrañas ya que estoy viendo una medusa afuera del agua y yo creo que se debería de morir pero pues así son las lógicas de los juegos esto es una trampa esto de aquí vamos a quitarlo esto es una trampa y si me haya tocado pues tal vez me envenenaría pero porque no le pasa nada esto está bugeado pues sí es el bug bug a ver voy a quitar esto ahí está se pudo caer estas medusas lo que te dan es barritas luminosas las barritas luminosas sirven para iluminar debajo miren esta es una placa de presión que no la vamos a llevar porque mediante vas avanzando el juego viene un vendedor y te puede comprar objetos esto porque se apagó porque se apagó no manches cómo se puede apagar una antorcha aquí estoy viendo que esto es bastante peligroso porque lanzarte a lo loco es de lo más peligroso en este juego porque a veces te vienen muchos enemigos y es ahí cuando acabas muerto o te pasa cualquier otra cosa esperen un momento y pongo a ver cuánto llevamos 7 minutos así que vamos a seguir continuando tal vez lo haga de 20 como el anterior episodio pero es que quedó bastante como decirlo menos pesado para subir a lo que sería youtube y de esa manera me favoreció y pues en menos tiempo subía el episodio y si pasa lo mismo con este pues ya que gran cosa no así que vamos a quitar esto de aquí lanza ay dios pues sí que es muy poderoso este lane bueno ya se fue es lo que no me gusta del empuje aquí en estas armas o miren allá tenemos piedras preciosas creo que este sea amatista si no me equivoco vamos a quitarlo si amatista hay distintos objetos o piedras preciosas como el diamante aquí también hay diamante pero no es el material así como en cubos si no es una piedra preciosa y todo sirve para hacer unas armas como de star wars de esas espadas luminosas con un objeto de meteorito que cuando matas a un boss o un jefe empiezan a caer meteoritos aleatoriamente estoy viendo que ya hay unos slimes pero no estoy muy seguro de poder ya enfrentarme a dos al mismo tiempo adiós no 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 lo malo es de que esta arma es muy lenta y como es lenta pues a veces te dificulta eso muy bien vamos por acá vamos 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 antes de que nos pase algo tonto y acabemos ya en el piso y como en el episodio anterior les dije no sabía porque escoge un personaje aleatorio y no supe si estábamos en difícil fácil vamos a ir a esa parte de arriba porque estoy viendo de que hay algunas vasijas y tal vez haya un cofre y es mejor ver que quedarme con la duda o preguntar como se dice en las escuelas no que preguntes y no te quedes con la duda eso es lo que dicen los maestros pero realmente siempre es el que pregunta a otra persona y tu nunca preguntas nada ay dios son muchos son muchos son muchos creen que me puedo enfrentar a todos esos vamos a quitar esto y si muero pues moriré con honor es que son muchos y allí hay una trampa debajo de mi mejor haré una plataforma por aquí voy a intentar atacarlos desde arriba vamos a quitar esto aquí esto que es esto es un material así que tal vez sea hierro y el hierro nos va a venir súper bien para crear el yunque aunque ya tengo los lingotes necesarios para crearlo aunque pues estamos en la superficie bueno en la superficie estamos en lo que sería en una mina y pues claramente no puedo ir hacia lo que sea la casa y se dirigen hacia acá los slimes ay dios aléjense muere ahí está ya matamos a uno antorcha para que puedan ver bien y yo por mi mente nos encargamos de esto tomen shurikens lo malo de aquí de Xbox es de que para controlar todo esto de los shurikens y todo está un poco difícil ven ya ahora ya muy bien bueno pues hemos tenido suerte no me han notado porque ya soy medio controlador en este juego miren otro corazón de vida wow yo les digo que vamos a tener suerte en esta serie ya lo veo venir o tal vez en algún momento ahora sí que nos venga la mala suerte pero por ahora estamos teniendo bastante pero bastante suerte así que vamos a seguir continuando a ver qué podemos encontrar a ver por acá estoy viendo de que hay un pequeño lago aquí los lagos es de lo más molesto Dios que por aquí muy bien aunque yo no vea nada sé que hay algo y como hay algo hay a veces vasijas y con esas vasijas miren ya viene otro slime lo bueno del agua aquí es de que los slimes no se pueden meter y se quedan así como nadando y gracias a eso te puede salvar de algunas situaciones si es que tienes algunos según eso hay cascos para respirar debajo del agua pero yo no sé cómo se hacen así que me va a tocar investigar voy a poner esto por aquí para ver cómo se ve debajo del agua miren acá tenemos unas piedras preciosas lo bueno es de que aquí no es como Minecraft de que se pica un más lento en el agua muy bien ya se está vaciando todo se ha vaciado y ya tenemos unas piedras preciosas esperemos un momento dejen alguna cosa rápida y ahora sí a ver vamos a ver qué podemos encontrar en esta zona a ver lo malo de aquí es que para salir de algunas zonas con agua es muy difícil porque tienes que saltar y hacer varias cosas o si no te quedas debajo del agua y es lo peor quedarte debajo del agua porque mueres y a nadie le gusta morir y no dije lo que estaba diciendo pero estoy en dificultad fácil no sé qué dificultad estoy pero es donde nada más sueltan dinero al morir yo pensaba que estaba en otra dificultad pero no si estoy en esa en la que sueltas dinero porque como elegí el personaje como ya he dicho aleatoriamente pues no supe si se puso en una dificultad difícil o una cosa así lo menos que estamos en pacífico no sé bueno pacífico no sería porque aparecen enemigos además creo que a mediados del juego ya cuando matas al jefe final así que de los normales llega a un periodo en el cual se activa como el modo difícil pero difícil de difícil así el modo difícil difícil en el juego y entonces es ay dios ya tiré esta cosa vamos a hacer más antorchas y con ese nivel difícil ahora lo que sale son lo que serían distintos jefes finales en los cuales estos son como mecánicos y estos jefes pues básicamente lo que te dan son mejores objetos aunque cuando ya llegas al modo difícil ya estás bastante equipado yo en mi mapa de final fantasy apenas estoy yendo en un como mazmorra en todos los mapas hay una mazmorra, esa mazmorra pues tiene objetos específicos en mi caso me ha tocado muchas series pero que en esta serie también me toque y si en algún momento podemos ir iremos a lo que sería esa mazmorra porque a veces te toca un libro mágico y ese libro mágico avienta hechizos entonces si te toca que estés cerquitas de la superficie porque vas bajando poco a poco pero cuando llegas a un nivel determinado viene una calavera y te mata inmediatamente porque tienes que matar a la calavera para poder entrar porque hay un como especie de NPC y te dice que no puedes entrar hasta destruir su maldición en pocas palabras cuando activas lo que sería el jefe de esa mazmorra, esa calavera que es esqueletron si no es que me equivoco pues muere el personaje y pues ya empiezas a combatir contra el enemigo pero es bastante difícil yo por lo menos para matarlo un poco más fácil lo que hice fue ir al infierno que es donde están los objetos de la headstone si no es que me equivoco y con ese material combinado con obsidiana y con un horno específico estoy viendo de que por acá hay oro y el oro la verdad que aquí nos va a venir súper bien se los digo porque yo en distintos mapas ya he hecho armaduras de oro y con esas armaduras podemos aguantar bastante y eso nos va a venir súper bien así que vamos a quitar esto de aquí y vamos a colocar otra antorcha a ver si podemos encontrar el oro así que como les digo yo en mi mapa pues fui por headstone y me hice una espada súper poderosa que es de fuego y con esa espada la verdad que lo maté de manera muy pero muy fácil hay otras personas que lo matan de distintas formas como comprando un arma de tiburón que lanza balas que le compras a un NPC un personaje que llega a tu casa mediante vas matando a los jefes finales y cuando llega pues se vende lo que sería armas y de ahí pues ya compra las balas entonces puedes ir matando al jefe con balas así del alma de tiburón pero para mí no es tan bueno porque te gastas balas y además cuesta dinero y como cuesta dinero bueno si te vas a estar farmeando muchos enemigos pues claramente puedes obtener bastante dinero pero en mi caso yo no he podido llegar a tener bastante dinero más bien me hace falta y como me hace falta pues tampoco me conviene gastarlo ahorita pues estoy bastante bien en ese mapa pero bueno ya para que les platico de ese mapa si estamos en este ¿no? esto es básicamente estamos consiguiendo bastantes piedras preciosas de amatista lo cual tampoco está mal pero pues no quiero muchas aunque está bien porque las puedo vender y al venderla lo que pasa es de que te dan bastante dinero y con ese dinero pues ya puedo comprar otros objetos así que vamos a continuar picando todo esto y ya menos pues se hacen los 20 y algo minutos este juego me la paso súper bien jugándolo yo creo que va a ser una de las series que más me van a gustar y espero llegar hasta el final porque yo todavía ni siquiera en mis mundos que yo juego aparte he llegado al final y espero llegar algún día si me tiro creen que llegue a algún lugar bueno pues no me hice nada lo bueno vamos a venir a esta zona necesito investigar todo básicamente para poder saber que hay en distintos lugares y como les digo al hacer esto podemos ver un poco en pantalla panorámica lo que hay en la cueva es algo bastante bueno ya que puedes encontrar cofres y cosas observando en esa vista y me voy a morir estoy viendo lo estoy viendo si si me voy a morir bueno acá tenemos un mineral antes de morir pues claramente me voy a robar esto porque es que ya me voy a morir no voy a poder salir de aquí me he metido en la boca del lobo estoy en como una zona en un pequeño lago subterráneo y no no voy a poder salir así que me voy a morir a ver si podemos encontrar otra cosa no aquí no hay nada me estoy muriendo cofre no no hay un cofre ahí oh rayos no a ver vamos a ir a nuestra casa y rápidamente vamos a volver a bajar en la zona donde estamos y cuando bajemos a esa zona vamos a tratar de ir por el cofre ya que nos puede ayudar en nuestra aventura tal vez tenga objetos muy poderosos como el frasco que te permite saltar doble y eso está bastante bien ya que vas cayendo desde una altura muy muy alta ya con ese pues te salvas de el gran golpe vamos a equiparnos este corazón muy bien y porque se hace ese ruido no lo sé me gusta hacerlo viene un zombie vienen bastantes enemigos ahí está lo bueno es que esta arma hace bastantes ataques vamos a esa zona de nuevo porque como hemos visto hay un cofre para observarlo mejor si ahí hay un cofre y como ven no haya podido salir de ahí pero bueno vamos hacia esa zona y ya cuando lleguemos pues ya acabamos ahí el gameplay o si no cuando robemos el cofre pues ya lo acabamos y vamos a hacer ya y ya ahorita vamos a fundir o si no en el siguiente episodio fundimos lo que sea todos los objetos que hemos logrado conseguir se me está acercando un poco la voz y esta vez no tengo agua cerca pero bueno ya mero de igual forma se acaba el gameplay y como les digo la serie está agarrando bastante público aunque no de la primera no es decir que ya después de unos días oh miren acá hay más piedras preciosas vamos a poner esto aquí está agarrando público y ya pues el video tiene bastantes reproducciones aceptables así que yo creo que va a ser una serie que va a seguir en el canal así que vamos a seguir por aquí no sé en dónde me he metido porque ya estoy viendo oh es que la otra vez me fui por otro lado así que es por eso que no puedo salir bien así que vamos a hacer un pequeño hoyo por aquí no quiero agarrar mucho cobre porque no es tan importante ya que bueno si quieres ir avanzando de poco en poco de que primero te haces una armadura de la de madera después la de cobre y así pues está bien pero realmente es mejor irte yendo a minas y ya en las minas y consiguiendo el oro y ya cuando tengas oro o cualquier otro mineral pues hazte una armadura que es lo más rentable y tampoco te pasas ahí gastando minerales el cobre pues ya tenemos herramientas de cobre así que tampoco nos va a hacer falta aunque las que te dan son de cobre es por eso que les digo que no nos van a hacer mucha falta los ores o los minerales de cobre así que vamos a tratar de matar este slime porque estoy viendo desde que me está haciendo la vida por aquí salte a esta zona y de aquí me tiré a ver vamos a tomar no esta y vamos a hincar muy bien tenemos esto y vamos hasta el cofre tenemos que llegar al cofre en el cofre recogemos todo y ya estamos muy bien aquí estamos ahí está esto es lo mejor hemos encontrado un objeto de los de mejores vamos vamos y vamos a equiparnoslo ahí estamos ya muy bien si tenemos un espejo este espejo es bastante bueno buenísimo se podría decir te teletransporta al hogar o al sí al spawneo de origen al primer lugar donde spawneas y lo bueno es de que solamente te puede aparecer en cofre si hemos podido encontrar uno espérenme déjenme rasco muy bien que me dio comezón vamos a matar a este zombie hay distintos zombies como les digo de diferentes tipos tanto tamaños como tipos así que hemos conseguido todo esto lingotes de oro trampas placas de presión que son bastante raras al momento de comenzar y pues ya tenemos bastantes objetos ya para el siguiente episodio tal vez ya tenga un poco ordenados los objetos y voy a investigar un poco como crear lo que les dije este objeto para poder hacer la cama y todo esto para poder spawnear ahí que por cierto vamos a crear el yunque y ya con eso terminamos este episodio así que vamos a buscar el yunque miren aquí está el yunque vamos a colocarlo aquí bueno no se puede aquí y listo muy bien pues ya tenemos todo esto muy bien pero el perol creo que es que no me no recuerdo bien que se necesitaba pero bueno vamos a despedir el gameplay de aquí es que se me saque se me seca la garganta y espero que se haya gustado que se le ha pasado super bien que siempre la intención en todos los gameplays y que vamos a tratar de subir videos esta semana ya que como saben pues he estado un poco sin subir videos pero bueno pues así son las cosas a veces no se tienen ganas de grabar pero tampoco quiero forzarme a poder grabar un juego determinado y como tenía muchas ganas de jugar Terraria y es un juego nuevo que acabo de adquirir yo cuando compro un juego como que me envicio un poco así que espero que les haya gustado se haya empezado super bien como he dicho previamente y que puedes ayudar dando like comentando y que se agradece muchísimo todo el apoyo así que nada nos vemos hasta el siguiente episodio de Terraria un saludo muy grande nos vemos adiós